Muy buenas tardes, buenas tardes a todos mis queridos suscriptores. Quiero darle gracias a Dios por un día más de vida que nos ha regalado Dios. Acá pues en esta bonita tarde me encuentro con Niña Hilda. Ella pues va a recibir una bendición de parte de Niña Gisela Caña. Ella le manda pues una bendición con mucho amor y cariño para Niña Hilda. Ya que Niña Hilda el día de mañana va a ser última vez que venga a bailar del mes de este mes, de julio. Porque Niña Hilda va a ser operada, ¿verdad Niña Hilda? A ella pues me la van a operar. Creo que esta bendición que le he mandado a Niña Gisela Caña va a ser de mucha bendición para ella. Yo le doy las gracias a Dios primeramente. Y luego a todos mis suscriptores por apoyar a las personas que en realidad necesitan la bendición. Yo le voy a entregar a Niña Hilda la cantidad de 50 dólares que le ha mandado. Vaya Niña Hilda que le manda Niña Gisela Caña. 50 dólares. Gracias Niña Gisela Caña que Dios le dé muchas bendiciones y por esta bendición que me ha mandado. Que Dios la colme de bendiciones y de salud alrededor de toda su familia. Lo agradezco bastante. Y gracias a Katie de que ella siempre está pendiente de nosotros, los bailarines. La queremos mucho y ella los tiene aprecio a nosotros. Así es. Así es. Y le doy las gracias a él, a ella también. Ahorita me confunde porque como ando de niño, pero cuando ando de mujer todas me dicen que soy una niña. Pero al igual yo me siento pues feliz y contenta, ¿verdad? Este, me quieran decir niña o niño. Yo siempre estoy feliz. Así es que muchas bendiciones para todos mis suscriptores y mis suscriptores. Esto pues es una gran bendición lo que mis suscriptores hacen por mi canal. Yo estoy feliz y contenta porque ya llegué a mis 11 mil. Ayer tenía lo que eran 10 mil. Ahora he llegado a 11 mil suscriptores. Gracias a todos los que están suscribiendo y a los que ya están suscritos en mi canal. Bendiciones para todos. Que Dios me los bendiga. Y también que les multiplique al 100% todas las bendiciones que están haciendo llegar por medio de mi canal. Como lo es un canal de bendición para todos. Así es que muchísimas gracias. Gracias. Y muchas bendiciones para todos. Que Dios me los bendiga y me los cuide. Y que me los tenga con mucha salud. Saluditos. Ya suba bastante porque ella los protege como que nos fuéramos nosotros unos pequeñitos. Por ser ancianos, ella los anda protegiendo a todos. Y yo me siento contenta. Pero sí, ahorita me siento triste porque mañana es el último día. El último día de venir a bailar. Y así que ahora me voy a dar. Estoy bailando porque ya dejo a saber cuántos días voy a estar allí. Sí, pero Diosito me la tiene que tener con mucha salud y que me la cure pronto de la operación que usted va a tener. Y muy agradecida. Y muy agradecida. Estoy contenta. Con niña Gisela Caña. Con niña Gisela Caña. Gisela Caña. Estoy contenta que Dios le dé más bendiciones y le multiplique. Porque eso es grande. Primeramente a Dios que todo le va a salir bien de su operación. Sí, primero Dios. Así tiene que ser. Hay que pedir a Dios y ponerla en oración. Agradezco a ella y a ella. A ella le agradezco bastante porque siempre anda pendiente de todos nosotros. Las bailadoras, las bichitas viejitas. Las mismas universas del parque. Saluditos. Miren, aquí tenemos un niño. Un perrito muy hermoso. Saluditos. Bueno, pues vamos a ir dejando este pequeño video hasta acá. Con estas bonitas imágenes del cielo. Lo natural de todo el mundo, ¿verdad? Ahí está niña Hilda muy contenta con Silviona. Que vamos a bailar en estos momentos. Gracias. 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 Sí, sí, sí.